Preparándose. Partieron. Lili Marlene en la delantera, segundo corazón de campeón, tercera la peineta, cuarta por fuera Celtic Dance. Estaba cortando distancia. Mantiene por el centro corazón de campeón, pasó al primer lugar, segunda Lili Marlene, curva los 900, tercera Celtic Dance, cuarto Río Hacha, quinto Los Pelusos, sexta la peineta por los palos, séptimo Soufaz, octava Maizao, noveno Bob, en el décimo Lady Linda girando la curva, en décimo Blue Hotel, du décimo Primo Black, décimo tercero hermano querido. Última ubicación para Mel Queades, penúltima Diva Nueva, corazón de campeón, mantiene la delantera, segunda por fuera Celtic Dance, en los 400, tercera quedó Lili Marlene a tres cuerpos, cuarto por el centro Río Hacha, en el quinto por los palos, la peineta, sexto Bob, séptimo Soufaz, 200 metros finales, Celtic Dance pasó al primer lugar, segundo corazón de campeón, tercero se ubicó por fuera Primo Black, que va a pasar al segundo, Celtic Dance, cuerpo y medio, segundo Primo Black, Celtic Dance, medio cuerpo, pescueso, cae, se entaja, Primo Black alcanzando y gana por fuera Primo Black, segundo Celtic Dance, tercero queda corazón de campeón, cuarto Bob, quinto Soufaz, sexta la peineta, séptimo hermano querido, octava Lili Marlene, no eno Río Hacha, décima Lady Linta, undécimo Mel Queades, últimos lugares para Diva Nueva, Maisau, Blue Hotel y Lor Peluso. Dúo décima carrera, primero el siete Primo Black, segundo el diez Celtic Dance, tercero el dos corazón de campeón, cuarto el trece Bob, quinto el once Soufaz. Grada por pescueso, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto a tres cuerpos, tres cuartos, el tiempo, un minuto, nueve segundos, cincuenta y cuatro centésimas. Preparándose. Partieron. Lili Marlene en la delantera, segundo corazón de campeón, tercera la peineta, cuarta por fuera Celtic Dance. Estaba cortando distancia, mantiene por el centro corazón de campeón, pasó al primer lugar, segunda Lili Marlene, curva los novecientos, tercera Celtic Dance, cuarto Río Hacha, quinto Los Pelusos, sexta la peineta por los palos, séptimo Soufaz, octava Maisau, noveno Bob, en el décimo Lady Linda, girando la curva, en décimo Blue Hotel, du décimo Primo Black, décimo tercero hermano querido. Última ubicación para Melquiades, penúltima Diva Nueva, corazón de campeón, mantiene la delantera, segunda por fuera Celtic Dance, en los cuatrocientos, tercera quedó Lili Marlene a tres cuerpos, cuarto por el centro Río Hacha, en el quinto por los palos, la peineta, sexto Bob, séptimo Soufaz, doscientos metros finales, Celtic Dance pasó al primer lugar, segundo corazón de campeón, tercero se ubicó por fuera Primo Black, que va a pasar al segundo Celtic Dance, cuerpo y medio, segundo Primo Black, Celtic Dance, medio cuerpo, pescueso, cae, sentaja, Primo Black alcanzando y gana por fuera Primo Black, segundo Celtic Dance, tercero queda corazón de campeón, cuarto Bob, quinto Soufaz, sexta la peineta.